Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a las personas que se encuentran aquí. Es un horario un poco difícil, pero pues el objetivo es poder hacer este tema que es tan importante, sencillo, amigable y que queden muchos aprendizajes de esta experiencia que hemos tenido desde el grupo de investigación. A continuación voy a presentar los resultados preliminares o un análisis secundario de un proyecto macro. Por ejemplo, estos resultados se llaman hallazgos electrocardiográficos en pacientes coronarios posintervención al inicio de un programa de ejercicio físico. Los investigadores son Zuli Rocío, Juan Carlos Sánchez, Adriana Angarita y quien les habla, Adriana Jaco. Investigadores UDES y un profesor de la Santote. A manera de introducción y brevemente, sin enfocarme mucho, es importante resaltar que las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública a nivel mundial. Nos generan muchas comorbilidades y mucha mortalidad a nivel mundial, todo porque relacionado con muy malos hábitos de salud, de vida, como la alimentación, el sedentarismo y el exceso de tabaco. Asimismo, el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, generan una carga de la enfermedad. Existen muchas, 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 muchas actividades en pro de la modificación de los estilos de vida. Sin embargo, muchas de las estrategias globales no han generado el impacto efectivo para evitar que estos pacientes tengan eventos cardiovasculares. Es por ello que desde 1985, la OMS reconoce los programas de rehabilitación cardíaca que tienen un énfasis de ejercicio físico como estrategias de prevención secundaria para mitigar y evitar nuevos eventos coronarios en esta población. Como manera de problema, entonces es importante hablar un poquito de las cifras porque esto realmente es un problema mundial. Es catalogada como la principal causa de muerte. En el 2015 murieron 17.7 millones de personas, que es aproximadamente el 31% de todas las muertes en el mundo por un evento cardiovascular. Dentro de los eventos cardiovasculares hay dos grandes, el SB y el infarto agudo del miocardio. Específicamente en Colombia tenemos el infarto agudo del miocardio como una de las primeras cinco causas de muerte. Y en el 2011 murieron 16.000 personas. De 29.000 hombres, ojo porque esta cifra es bien importante en cuando vemos el desenlace de la enfermedad, como los hombres son la población más afectada en cuanto a mortalidad, no morbilidad. Y asimismo, cuando miramos datos nacionales, datos locales, encontramos que en Bucaramanga, en Santander, el 62% de 100.000 habitantes murieron en el 2005 a 2010 por infarto agudo del miocardio. Recordar un poquitico la fisiología del corazón sin entrar a dar brevemente una clase de fisiología, es importante resaltar que el corazón no es un músculo estriado, no es un músculo liso, es un músculo que tiene unas características propias y eso lo hace. Entonces lo hace un músculo espectacular porque el mismo se auto excita, el mismo se relaja, el mismo se controla, se hace el... Gracias. A través del electrocardiograma, a través de unas ondas o deflexiones que le van a gestionar los cambios de la fisiología, es decir, todo lo que le acepte el corazón, yo lo voy a ver en el electrocardiograma, ¿sí? ¿Para qué esto es cierto? Gracias. 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 un infarto o un síndrome coronario, es unas alteraciones electrocardiográficas que si las encuentro o las analizo me pueden dar a mí como profesional experto en ejercicio una dimensión del tamaño de la magnitud de la enfermedad sobre el usuario. ¿Qué alteraciones puedo encontrar? Una T invertida, ¿cierto? Que es, me indica, es una deflexión, esta debería ser positiva y se encuentra hacia abajo, ¿cierto? Me habla específicamente que el corazón tuvo una isquemia, ¿cierto? Esto es menos malo que esto, entonces aquí el corazón, las células están vivas, los miocitos están vivos, solo que por la falta de oxígeno están como aturdidos. Y otro, cuando hemos pasado a necrosis, sí encontramos una onda Q significativa y que indica que ese miocardio tuvo una necrosis o una pared se dañó y un daño irreversible. Del mismo modo, también el infarto puede que incluso no genere tantos, una magnitud tan grande de esta onda Q, una onda T invertida, pero que no genere un bloqueo. Y como les mostré en la diapositiva de la electricidad del corazón, cada ventrículo tiene una rama que lo irriga. Dependiendo de la arteria que se ocluya, vamos a tener bloqueos de las ramas y esto, pues, por supuesto va a afectar es la contractibilidad del ventrículo. ¿Por qué todo esto? Porque es que en entrenamiento de la literatura nos ha demostrado que el entrenamiento aeróbico y de fuerza muscular tiene un impacto positivo sobre los pacientes con síndromes coronarios. ¿Cuál es el fundamento o la base de por qué sí moverlos? Porque produce una angiogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos y adaptaciones del músculo cardíaco, ¿cierto? Entonces, un miocardio más fuerte, se mejora la fuerza, la contracción y, asimismo, la evidencia ha demostrado que en quienes tienen isquemia reversible podemos revertir la isquemia de ese miocardio. Todo esto puede también, si lo adicionamos al fenómeno de la bradicardia que genera como adaptación el ejercicio, podemos encontrar una mejor modulación del tono simpático-parasimpático en el corazón y esto mejora la eficiencia de trabajo del corazón. Este proyecto hace parte de un proyecto denominado Estudio Comparativo a los Efectos de la Rehabilitación Cardíaca sobre los parámetros autonómicos, hemodinámicos, metabólicos y de condición física en sujetos sometidos a revascularización percutánea y bypass por síndrome coronario agudo desarrollado por la Universidad de Santander. ¿Cuál es el objetivo de esto que presentamos el día de hoy? Es describir los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes presentes en pacientes con síndrome coronario sometidos a alguno de estos dos procedimientos, que es previo al inicio de un programa de ejercicio. Como metodología, es un estudio de tipo descriptivo, corte transversal y para efectos de la presentación del día de hoy vamos a presentar los datos de 29 pacientes quienes fueron remitidos a fase 2 de rehabilitación cardíaca en un centro de Bucaramanga, después de haber sido sometido a alguno de los dos procedimientos. ¿Qué método de evaluación utilizamos? Un método de electrocardiografía, ¿cierto? Un electrocardiograma a través del equipo EDAN-SE 1515 que nos permite también sacar o identificar las alteraciones electrocardiográficas de los usuarios. A manera de resultados, nosotros encontramos en los 29 pacientes que hasta el día de hoy les presento y es que la edad está en un promedio de 64,2 con una desviación estándar de 9. Es decir, el paciente en promedio más o menos más joven que tuvimos tiene más o menos 55 años. Cuando yo me devuelvo a los factores de riesgo coincide con la edad que la literatura habla de los síndromes coronarios agudos. Pero asimismo, y lo que más importante es ver la alta prevalencia de hombres con síndromes coronarios, ¿cierto? Entonces encontramos que el 75% eran hombres, lo cual coincide con la literatura y con lo que nos dicen históricamente que los hombres tienen más riesgo de infartarse que las mujeres. Asimismo, cuando miramos la intervención en este grupo, teníamos 62% de los usuarios que habían recibido una revascularización miocárdica versus 38% que le hicieron angioplasia con estén. Y miramos los tipos de infarto. Aquí encontramos, yo diría que aunque es significativo, los infartos sin supra el nivel del sector. Es pareja. Muy chistoso, cambia. Bueno, la prevalencia es pareja, pero llama la atención o es de manera gratificante encontrar que si yo sumo estos dos porcentajes voy a encontrar un gran número de pacientes que no alcanzaron a llegar a la necrosis porque no se encontraron alteraciones eléctricas en el momento en que se estaban infartando. Y esto mejora morbilidad y pronóstico del paciente. Asimismo, nosotros cuantificamos el número de alteraciones que encontramos en los usuarios y en ellos encontramos entonces que tres por tres alteraciones que el 38% de los usuarios presentaron más o menos tres alteraciones en el electrocardiograma. Ya vamos a ver cuáles son las más frecuentes. No obstante, es importante evidenciar que muchos pacientes o la mayoría de los pacientes presentaron algún tipo de alteración. Solo el 6,7% de los pacientes, es decir, dos, no presentaron alteraciones electrocardiográficas. ¿Y esto qué relevancia clínica tiene? Estos son usuarios a los cuales yo les voy a prescribir ejercicio, los voy a montar en una banda, les voy a hacer un ejercicio de fuerza y muchos de ellos, la literatura reporta que hay un mayor riesgo de desarrollar arritmias inducidas por el ejercicio. Entonces, conocer la condición eléctrica de mi usuario antes de yo entrenarlo puede ser que yo como profesional minimice los riesgos y entienda que mi paciente no tiene un ventrículo izquierdo que se contrae de la mejor forma. Y esto me va a favorecer en seguridad en la atención del usuario que yo estoy haciendo. Cuando hicimos el análisis entre los revascularizados y los PTK o los angioplastiados, encontramos que hay mayor anormalidad en la onda T en los revascularizados. Y esto es lógico, a los que llevan a cirugía son los que tienen un compromiso muy probable mayor. La onda T negativa, perdón, un compromiso mayor pero que todavía se puede resolver. Le hacen puentes coronarios a los que tienen isquemia con el objetivo de volver a refundir, reperfundir la zona que se puso isquémica. Entonces, estos pacientes tienen más anormalidades en comparación con las angioplastias. Por otro lado, hay un mayor de números de alteraciones eléctricas en los pacientes revascularizados. También llama la atención, muy probablemente incluso el procedimiento quirúrgico puede ser uno de los causantes de alteraciones eléctricas o alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, pues para nosotros no fue sorprendente encontrar que este grupo tenía más alteraciones eléctricas en comparación a las angioplastias. Y finalmente, la presencia del infarto previo al procedimiento no hubo una diferencia significativa. Es decir, los hallazgos electrocardiográficos no se determinaron por el tipo de infarto. Es decir, encontramos pacientes que no llegaron al infarto incluso, del grupo que no llegaron al infarto, pero sí presentaron eventos o alteraciones electrocardiográficas en el momento de hacer el electro. Aquí, para comprensión, esto es un electrocardiograma. Los electrocardiogramas vienen con sus derivaciones. No voy a profundizar mucho, pero estas son las que tomamos alrededor del pecho y generalmente nos sirven para ver la magnitud del infarto del corazón. Aquí encontramos, en este es un ejemplo de una onda T negativa, esta onda debería ser como esta. Aquí, como vemos en esta D2, debería ser, esta T debería ser igual, debería ir para arriba. Y aquí me está hablando, fíjense que es negativa en todas, incluso en B5 se pone muy negativa. Habla de la magnitud del infarto del paciente, o sea, toda la cara del ventrículo izquierdo del paciente se le necrosó, se le isquemió. Entonces, yo esperaría que después de mi programa de ejercicio, si lo puedo repetir en el electro, muy probablemente mejore un poco. Es lo que yo espero si hay una isquemia reversible. Y lo mismo, acá encontramos una onda Q anormal. La onda Q viene relacionada aquí, donde contenemos el complejo QRS. Y cuando hablamos de onda Q anormales, es que son unas ondas, aquí no es tan fácil mostrarlo, pero es que están un poquito más prolongadas. Son más anchas, por decirlo de alguna forma. Esto nos habla de que hay necrosis. O sea, este paciente tuvo un infarto muy masivo que le generó una isquemia en una gran parte del ventrículo izquierdo, pero asimismo una parte se necrosó. Entonces, aquí este paciente es un paciente que yo tendría mucha precaución en el momento de entrenarlo, pues no porque no lo puede hacer, sino porque tiene un corazón y un ventrículo que no se contrae de la mejor forma. Otra alteración son los bloqueos de las ramas del corazón. Entonces, aquí lo encontramos en este paciente, y esto lo vemos alrededor del complejo QRS, que son estos. Este es el complejo QRS. Y aquí encontramos una alteración, en esta no es tan visible, acá se ve un doble pico. Estos doble picos me hablan de los bloqueos de las ramas. Y estos bloqueos básicamente es un retardo en la contracción del ventrículo. Acá vemos un bloqueo de rama derecha, o sea, del ventrículo derecho. Vemos el bloqueo de la rama derecha. Acá lo encontramos. Fíjense cómo se ven todos los complejos QRS con la alteración, ¿cierto? Y también encontramos la onda T invertida, ¿cierto? Fíjense que acá la B5 está positiva. Miren, acá podemos ver que no todas las caras del corazón están isquémicas. Encontramos B1, B2, B3, B4, pero B5 y B6, que no me sale aquí, sí sale positiva. B5, B6, sale bien. Esto quiere decir que el infarto fue más anterior en el ventrículo izquierdo, más que posterior. La parte posterior quedó intacta. Dentro del estudio también encontramos otros, solamente un paciente que presentaba una alteración eléctrica, que son los complejos ventriculares prematuros o extrasístoles ventriculares. Esto, aparentemente, y todos en la cotidianidad podemos presentar al día uno o dos alteraciones ectópicas en nuestro registro electrocardiográfica. No obstante, encontrar en un paciente, en un trazado de 10 segundos, por lo menos dos extrasístoles, me sugieren de un riesgo de que este paciente en el ejercicio me altere el ritmo. Y que es que me altere el ritmo, que el paciente me haga paro en el ejercicio. Entonces, este paciente yo le pondría monitoría para poder hacer el ejercicio, por el riesgo de que me haga un desenlace, me haga una taquicardia sostenida y me haga una parada cardíaca. Y asimismo, esta acá es fibrilación auricular. Este paciente tiene una alteración en el ritmo. También hay una alteración, fíjense que no es tan bonito como se ve esto, ¿cierto? Se ven más irregulares. Y también obedece a una alteración eléctrica. Con pacientes, cuando yo identifico a un paciente aquí, lo importante sí es remitir a urgencias y que sea el médico tratante quien dé el aval de que el paciente tiene o toma algún medicamento antiharrítmico que le permita hacer ejercicio. ¿Cuál es el problema de esta arritmia que es netamente auricular? Que hay momentos en que el ventrículo responde. Y cuando el ventrículo responde, el paciente puede hacer una parada cardíaca. En conclusión, nosotros encontramos que el electrocardiograma es un examen ampliamente utilizado para el diagnóstico oportuno del infarto o del miocardio. Nuestro estudio no demuestra que hayan alteraciones importantes entre las personas que han sufrido o no un infarto. Es decir, tener el síndrome coronario ya hay un riesgo aumentado de tener alteraciones electrocardiográficas. No es necesariamente haber tenido el infarto. ¿Por qué? Porque conceptualmente para la gente no me infarten, no, no me alcancé a infartar. Entonces sienten que como que casi, pero no. Pero cuando vamos a mirar qué pasó en el corazón, sí encontramos que no hay diferencias entre haberlo tenido y los que no tuvieron, los que lo tuvieron. Pero también los que lo tuvieron y llegaron a tiempo al sistema de salud. Y es importante que resaltar que quienes se sometieron a una cirugía de corazón tuvieron más alteraciones electrocardiográficas que las personas que tuvieron cirugía mínimamente invasiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Gracias a todos ustedes por quedarse en esta sesión un poco más larga. Tenemos una pregunta. Hola, esto. Oye, tú dijiste que el trabajo de fuerza y la resistencia aeróbica eran las mejores. Cuando a un paciente le llega a uno, ¿cómo es mejor empezar con el trabajo de fuerza o en resistencia el aeróbico? Los pacientes llegan inicialmente a programas de rehabilitación donde, pues, conozco que hay personas, profesionales de cultura física, pero principalmente hay fisioterapeutas que manejan ese estadio inicial. Ellos se inician con cargas aeróbicas, realmente un trabajo aeróbico porque es lo que se simula la cotidianidad. Entonces, iniciamos con entrenamientos bajos de baja intensidad que le permitan al paciente reinsertarse fácilmente en sus actividades de la vida diaria. Una vez ha consolidado la esternotomía, que es por donde hacen el abordaje quirúrgico, ya piensa uno a las cuatro o seis semanas comenzar a trabajar con bandas, con resistencias para que el virus vaya graduando. Y en la medida en que el paciente va avanzando, pues, ya uno le va liberando la restricción de cargas. Entonces, el objetivo es que el paciente, si previo al evento cardiovascular era un paciente con una muy buena condición física, intente llegar a este mismo punto. El proceso, pues, no se va a dar al mes, más o menos seis meses se demorará. El paciente que montaba en bicicleta y se infartó, se demorará un tramo, pero la idea es que vuelva a llegar, ¿sí? No al mismo nivel de repente que tenía antes, porque el corazón, depende de las escuelas que queden en el corazón, pero sí se logra llegar. Pero se inicia con el abordaje. Y esos pacientes hacen generalmente programas de rehabilitación cardíaca en el estadio inicial, pero generalmente muchos llegan a los gimnasios. Continúan sus procesos en los centros de acondicionamiento físico y allí es importante entender el compromiso del paciente, ¿cierto? El impacto de la enfermedad sobre su salud metabólica, cardiometabólica. Sí, es lo que les decía, depende del procedimiento. Las angioplastias se va uno más rápido, porque no hay heridas quirúrgicas. En las revascularizaciones, ellos se intervienen por la parte frontal. Tienen una herida de más o menos 10 centímetros en el tórax y el esternón lo fractura. Entonces, hay que esperar la consolidación, por ejemplo, para el trabajo de brazos. Entonces, uno lo que inicia es con el aeróbico para simular y rápidamente llegar a unos 3, 4, 5 metros, que es la cotidianidad. Y el entrenamiento ya de intensidad moderada, pues en la medida que el paciente va dando, le vamos aumentando. Pero lo que la compañera dice es muy cierto. Ya la literatura, incluso los artículos ya comienzan a hablar de la necesidad de entrenar el músculo y no quedarnos solo en el entrenamiento aeróbico, que es hacia donde se tiende a ir. Son pacientes con enfermedades metabólicas, diabéticos, dislipidémicos, hipertensos, y metabólicamente la ganancia de masa muscular se ha correlacionado con mejor control de las enfermedades. Desconozco el lenguaje de zonas. Yo de pronto le diría semanas, pero pues es una situación progresiva. ¿Muchos llegan? Sí. Uh, claro, sí. Sí. Sí, sí, hay que progresarles. Depende del usuario. No se pueden tasar todos por la misma línea, pero se encuentra uno. En el estudio tenemos el más joven, en este momento que no entró acá. Tiene 34 años. Es una persona de 34 años que no me puedo dejarla caminando simplemente o con unas pesas de una libra. Su proceso tiene que ir mucho más agradecido porque es una condición física mejor. De estos, no, digamos que esa variable no la, no la, no la preguntamos. Sí. 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 Sí.